No me vas a creer lo que viene en esta caja, viene bien pesada Esta es una de las guitarras más caras que tiene Epiphone Y además es una edición limitada, eso significa que cuando se acabe ya no van a ser más Por primera vez en la vida veo una guitarra Epiphone que viene con un estuche duro Dios santo, mira esta chulada Epiphone en colaboración con Gibson Lanzó esta Epiphone Les Paul 1959 en conmemoración del 60 aniversario de la Gibson 1959, la auténtica Pero mira este rosa patricio estrella, me encanta Miren que calamidad, parece Gibson si no ven el headstock ¿verdad? Les voy a pasar el secreto porque estas guitarras una vez que se acaben no van a volver a ser de estas Te metes a esta página MrCityInstrumentos.com.mx, buscas la guitarra Les Paul 1959 Eliges cualquiera de los dos colores e ingresas el código promocional MrCity Rolando sin espacios Ambas pastillas sean Gibson Bors Boker Pro, no manches En la guitarra suena así, si te gusta me das like Ambas pastillas sean Gibson Bors Boker Pro, no manches